El programa estatal de ayudas para rehabilitación, más conocido como ARRU, permitirá la realización de obras de mejora en un total de 284 viviendas y 54 locales de tres distritos de la capital aragonesa. Serán aquellas zonas del casco histórico, delicias y las fuentes que más necesidades tengan de cara a incorporar accesibilidad o aislamiento térmico. El gran valor que aportan los ARRU es ese, en el que no solamente intervenimos en lo que es el entorno residencial, sino que intervenimos en lo que es la regeneración de zonas concretas en barrios concretos. Nosotros la primera actuación quisimos enfocarla en Pignatelli, ahora estamos en Las Fuentes, estaremos en Delicias, en Oliver, en definitiva en los barrios de la ciudad que tienen en estos momentos una mayor necesidad de que las administraciones públicas intervengamos. En concreto se trata de una subvención de 2.340.000 euros que será asumida por parte del Estado en un 66%, mientras que la DGA y el Ayuntamiento de Zaragoza aportarán un 16% cada una. Esta mañana miembros de ambas instituciones han realizado una visita a edificios similares a los que serán intervenidos en el barrio de Las Fuentes y han insistido en la necesidad de seguir realizando programas similares al ARRU. El nuevo plan de vivienda 2225 no contempla un programa específico de ARRU, hay otros de accesibilidad o para actuar en infravivienda y en chabolismo, pero no hay un programa específico de regeneración y renovación urbana. Y lo más parecido va a ser la rehabilitación a nivel de barrio que se va a financiar con fondos europeos a través del plan de recuperación, transformación y resiliencia, pero es diferente, es diferente porque con los fondos europeos se prima absolutamente la eficiencia energética. Por ahora, los dos bloques que se rehabilitarán en el barrio de Las Fuentes comenzarán sus obras de manera inminente en cuanto se realice la concesión y deberán estar terminadas antes de 2025.